Amigos MENCOR ESPACIAL estamos hoy en el aeropuerto de toluca estamos en la aero expo 2024 esta es la plataforma de exhibición de aeronaves pueden ver aquí por ejemplo este avión ejecutivo que es un good stream ahorita vamos a ver a detalle pero acá tenemos la armada de méxico está presentando tres aeronaves está presentando dos aviones t6e texan 2 que pueden ver uno aquí al frente está presentando un helicóptero md900 con su sistema notar y allá al fondo está el otro t6e texan 2 vamos a continuar nuestra visita por ver las aeronaves que están aquí en el aeropuerto de la ciudad de toluca pues aquí tenemos otro ángulo del avión t6e texan 2 de la armada de méxico pueden ver que su matrícula es la 1314 está escrito el escuadrón aeronaval que se encuentra en la ciudad de tampico pueden ver el camuflaje que es diferente al que maneja la fuerza aérea aquí hay gente que está subiendo a ver la cabina vamos a acercarnos un poco para ver pueden ver el hud de última generación del t6e texan 2 y las dos cabinas no tiene sus triángulos lo que nos indica que la aeronave cuenta con asientos 00 esto es que son asientos expulsores desde cualquier altura no interesante también es ya lleva sobre el ala la matrícula aquí la pueden ver y pues podemos ver a la gente que está a bordo de la aeronave porque es difícil de pronto poder acceder a este tipo de aeronaves militares y bueno a después una manera de poderlos ver más de cerca es es muy bonito el texan la verdad es que viéndolo de cerca puedes ver que su construcción es de lo mejor el diseño también es de última generación la cabina sobre todo que permite optimizar el adiestramiento de los pilotos aviadores así este lado vamos a subir al helicóptero md 900 como pueden ver también hay mucha mucha gente está subiendo aquí una persona y vamos a ver la cabina cómo era de estos helicópteros notar de la armada de méxico pues este es el helicóptero md 900 de misiones de patrulla marítima de la armada de méxico aquí en el aeropuerto toluca en aero expo 2024 corrijo según lo que dice aquí la marina es el md 902 explorer y se encuentran adscritos a las estaciones navales de búsqueda y rescate cuando se reciben llamadas de auxilio la aeronave con 140 nudos es el medio más adecuado para llevar a cabo la búsqueda sobre todo cuando el percance es mal de mar adentro pueden ver aquí una foto de el helicóptero md 902 explorer de la armada de méxico vamos a verlo un poco así este lado aquí en aero expo 2024 pueden ver aquí atrás el hangar que dice aeropuerto internacional de toluca licenciado lópez mateos y aquí algunos personas de escuelas de la zona están viendo el avión texan este es el que tiene la matrícula 1313 y también está escrito al escuadrón aeronaval en la ciudad de tampico tamaulipas pues esto es un poco el aspecto de lo que está pasando ahora en la aero expo 2024 aquí en el aeropuerto de toluca y estamos viendo a detalle el este t6c texan 2 de la armada de méxico matrícula 1313 de donde vienen ustedes de huascalientes y son de una escuela de vuelo de algo de qué escuela a las doradas a las doradas de aguascalientes que les parece el aero expo muy interesante la verdad que bueno ya han visto aviones militares de este tipo no bueno solamente como en vídeos y así pero no así de cerca te gusta sí está bonito no sí qué bueno es que bueno que estén aquí en la aero expo gracias hasta luego pues pueden ver entonces aquí a la gente que de aguascalientes viendo los aviones de la armada de méxico